Tamaulipas, Ciudad de México, Tabasco, Zacatecas, Chiapas. Este certamen es algo en lo que yo siempre quise participar, se me hace algo increíble, algo que ya se ha vuelto hasta parte de la tradición de México y me encanta. Yo tengo ganas de estar en el escenario. Me siento muy nerviosa. Yo sé que en cuanto lleguemos y sentamos toda esa adrenalina se nos va a pasar todo. Muy emocionada de entrar ya al escenario. ¡Felicidad de la Universidad! Estamos ensayando nuestro opening donde vamos a bailar con CD9. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Alán y mi mexicana universal favorita sin duda es la señorita de Hidalgo porque está guapísima. Mi mexicana universal favorita es de Querétaro. Ha sido mucho trabajo durante todos estos días que estuvieron aquí en la concentración. Una semana de ensayos, de actividades, de retos. Se está viendo el esfuerzo, se está viendo el trabajo. El jurado ya está listo, la audiencia ya nos está esperando. Toma las riendas ya de tu destino. A una estrella podrás alcanzar. Se una México, una universal. Estás insinuando. 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 Estaba triste porque no pude contestar la pregunta y porque me preparé mucho y no lo pude hacer. Me enojé y empecé a llorar. Justo cuando bajé del escenario empecé a llorar. Ya no podía más. Siento que los excepcioné. Una cervical. Siento que los excepcioné. Siento que los excepcioné. Verte.